Había una vez una hormiga que estaba harta de ser hormiga. No le gustaba nada, las normas le parecían muy estrictas. Se hartaba de tener que esperar larguísimas colas y odiaba hacer todo lo mismo que todo el mundo, siguiendo las órdenes generales. Ella quería ser como las mariquitas y los escarabajos y vivir despreocupadamente. Y tanto se esforzó por conseguirlo, que finalmente un día de viento se agarró a una hoja y se fue volando arriba y arriba. Cuando estaba muy alto, tanto que ya no se distinguían los insectos, miró abajo y no pudo creer lo que vio. Entre las hierbas se alzaba el magnífico hormiguero, que podía verse a gran distancia. No había rastro de nidos, de escarabajos, mariquitas ni ningún otro, solo el hormiguero. Y la hormiga se dio cuenta de que eran precisamente las normas, el espíritu de sacrificio, la obediencia y el esfuerzo de todas las hormigas, lo que hacía posible que su obra conjunta fuera muchísimo mayor que lo que nunca pudiera haber conseguido insecto alguno. Y se sintió realmente orgullosa de ser hormigas.